Hola, soy Vendedor de Ripple, en este momento soy José María de la Tienda Barra Salana. Nosotros el conflicto que tenemos es por el término de la negociación colectiva, a la cual esperábamos recibir algo en el poder de la empresa y no sucedió. Pedíamos aproximadamente un 10% de aumento en todos los índoles que se le piden, de operaciones, bonos, de antiguidad y cosas, a la cual la empresa no ha excedido. Y por eso mismo votamos y llegamos al paro y se transforma una huelga legal en este momento. La empresa en ningún momento se acercaba a nosotros a conversar, en la cual no tenemos idea de qué está esperando y qué querrá hacer. Así que nos vamos a mantener firmes hasta que la cometería de carácter definido, hasta que la empresa llegue acá. Muchas gracias.